La barqueta cartuja Lequidi cruzaba, llevando siempre en sus labios piropo que regalaba Y llegó a ser tan famoso por florido y por galante Que hasta las niñas del corro le cantaban sus romances Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Tomi usted dinero y pase mi usted Que tan solo yo quisiera Ser de tu barco volar Barquerito, tu barquera Yo no soy bonita ni lo quiero ser Tome usted dinero y pase mi usted Una tarde vio la gente, sola en el embarcadero La barqueta que en la orilla lloraba por su barquero Dicen que tuvo la culpa, un querer no comprendío De una mujer tan malina que le arreba duro sentío Y a la casa de los locos delirando lo llevaban Mientras las niñas del corro este romance cantaban Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Tomi usted dinero y pase mi usted Tome usted dinero y pase mi usted Que tan solo yo quisiera Ser de tu barco volar Barquerito, tu barquera Yo no soy bonita ni lo quiero ser Tomi usted dinero y pase mi usted Ciao ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil